... Están acá marchando por milagro. Por todo por milagro. Entre todos los vecinos, todos los que la conocemos de que nació por el milagro, sabemos cómo era esa nena. Por eso decidimos hacer esta marcha, para que se esclarezca todo esto y que ese hombre nunca más salga de la oscuridad, que se queda ahí, que sufra como sufrió milagro, porque dejó una familia destrozada. Y vamos a la comisaría porque supuestamente dicen que él va a salir en libertad y nosotros no queremos que él se haga en libertad, porque se va a ir a otro barrio y va a haber otro inocente más, que va a sufrir lo mismo que milagro. Entonces nosotros queremos que esto se esclarezca, porque milagro no se merecía todo esto. Yo la conozco de que nació. Yo soy la abuela del corazón. Era solitaria con la gente, iba a la iglesia, predicaba y siempre ella lo único que pedía cuando iba a pedir a la iglesia era por mí, para que yo esté bien y mis hijas también. Yo lo único que pido es justicia por mi hija, porque a ella me la mataron. Quiero que se haga justicia y quiero tener una respuesta. ¿Por qué me la enterraron sin yo poder verla y sin nosotros poder haber llegado? Ya mi hija estaba enterrada. Yo cómo sé si es mi hija la que está ahí en ese cajón. Nadie me puede dar una respuesta, por favor, se lo pido que me ayuden. Es mi hija, 14 años tenía. Lo único que quiero es justicia y que se pudra en la cárcel, nada más. ¿No te esperaron? No, cuando llegué al entierro ya mi hija estaba enterrada. Cuando lo trajeron al padre de Piñeiro, la nena ya estaba enterrada. No sabemos nada. Fueron a preguntar a la mesa de entrada, dijeron que no era, que sí era, que no era, que sí era y nos estuvieron ahí. Llamaron y dijeron que no la íbamos a sepultar y después llamaron y dijeron que sí. Esto es un desastre. Él se llevó una vida. Él estaba condenando una condena, de hecho. Sí, estaba acusado, estaba preso por violador e intento de violación y con armas blancas. Nosotros queremos pedir, por favor, si la policía puede mandar una foto, poner una foto en televisión, porque la gente no conoce la cara de violador, de asesino, ¿entendés? Nadie sabe cómo es, no tenemos ni una foto. La policía tiene que hacer algo, tiene que sacar una foto, tiene que sacarla en el diario. Porque, claro, tenemos miedo, nosotros tenemos hijos, tenemos criaturas, tenemos mucho miedo. Y más que estamos sabiendo que le van a dar libertad. ¿Por qué creen que lo van a liberar? Sí, porque dijeron por la tele que lo iban a liberar, que nos dicen que no tenían pruebas suficientes para dejarlo detenido. Decían desde la fiscalía que al incendiarse la casa se eliminaron los rastros que podrían encontrar. Todo lo que le pasó a la criatura. Es mentira. Todo lo que le pasó, todo lo que le hicieron. Yo cuando vine a hacer la denuncia el miércoles a las 8 de la noche, a mí la policía no me llevaba el apunte. Y yo sufriendo por mi hija. Y todos me mandaban para otra zona y yo mi corazón me llevaba hacia esa casa. Y yo le decía a mi hija, mi hija está acá, mi hija está acá. Y yo el miércoles a la noche cuando pasé, escuché que se escuchaba que estaban teniendo relaciones ahí adentro y mi hija estaba ahí adentro con ella. Yo escuché cuando ella, la mujer, decía cosas ahí adentro que estaban teniendo relaciones y mi hija se ve que estaba ahí porque ella la encontraron el jueves. El jueves ya estaba muerta mi hija. Yo quiero justicia nada más. Quiero justicia por mi hija.